Esto es imperdonable Lo siento señor, sé que no debería... Sí, sí, eso es lo de menos, lo imperdonable es lo que le están cobrando estos sujetos por el servicio de televisión Ah, es que tengo el servicio HD Ah, Miguelito, está usted tirando su dinero Veámoslo, usted paga esto Así es Si tuviera Dish Latino se ahorraría mucho porque no le cobran la conexión a un segundo televisor Tendría HD gratis de porno Usted pagaría esto al mes y se ahorraría esto en un año Eso es mucho Dish Latino me conviene Y a ti también Y a ti también